Es un momento esperanzador, me parece que todos esperábamos salir, por lo menos tener un día de respiro y tener expectativas. Creo que hoy día todo lo que tenemos son expectativas, entender que vamos a tener posibilidades de recuperar la Argentina que queremos, de recuperar la Argentina con la escuela pública que pretendemos, una Argentina que incluya a los jubilados, que incluya a los que más necesitan. Y creo que ya lo he dicho muy claramente quién es el candidato Alberto y seguramente nuestro futuro conductor, que es para todos. Hay una posibilidad para todos. Por supuesto que llegó por una fuerza política, pero nos ha llamado y creo que es el llamado para que todos podamos hacer una Argentina distinta. Así que hoy día es la esperanza y la expectativa. Como vos decías, sindicalista, sí, de alma y trabajador de la educación y con muchas expectativas de tener la escuela pública que todos pretendemos. Siento una enorme felicidad, pero también una enorme responsabilidad y un poco de angustia. Porque sé que lo que viene es difícil y esperemos que nuestra conducción esté a la altura del desafío que le impone su pueblo al elegirlo. Así que con fe, pero sabiendo que es duro lo que viene. ¿Pero con esperanza? Siempre con esperanza, porque no somos la oligarquía ni los privilegiados. Y por eso sabemos que es duro el esfuerzo. Hoy el que esté demasiado contento comete un error también, porque no tiene sensibilidad. Estamos festejando el triunfo de Alberto Fernández. En primera vuelta, por suerte, no hemos tenido que ir a la balotage, donde íbamos a ganar igual. Porque más del 50% de la población sabe que un proyecto para unos pocos no tiene futuro. Y bueno, estamos viviendo un cambio a nivel latinoamericano. Y nosotros somos el primer país en dar vuelta esa página horrorosa que nos quisieron volver a vender, que es el neoliberalismo. Así que estoy feliz, feliz. Va a ser muy difícil igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!